Bendiciones mis amados hermanos, damos inicio a nuestro momento con Dios de este día vamos a estudiar el capítulo 33 del libro de Deuteronomio y a meditar un poco en lo que dice esta escritura y a recibir para nosotros lo que tiene, la bendición que Moisés da a las 12 tribus y vamos a ver nosotros como va diciendo el nombre de cada uno, pero es de la tribu, no es de la persona porque algunas personas me han preguntado como es que viene el a bendecir a José y si José había muerto tanto tiempo antes está bendiciendo a la tribu, no está bendiciendo a Leví sino a la descendencia de Leví entonces entendiendo eso vamos a leer este capítulo, dice así la palabra esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de Israel antes que muriese dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti cuando Moisés ordenó una ley como heredada a la congregación de Jacob y fue rey de Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel viva Rubén y no muera y no sean pocos sus varones y esta bendición profirió para Judá, dijo así oye oh Jehová la voz de Judá y llévalo a su pueblo, sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos a Leví dijo tú, tu mim y tu urín sean para tu varón piadoso a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriva quien dijo de tu padre y de su madre nunca los he visto y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos reconoció pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar bendice oh Jehová lo que hiciere y recibe con agrado la obra de sus manos y ere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levante a Benjamín dijo el amado de Jehová habitará confiado cerca de él lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará a José dijo bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos con el rocío y con el abismo que está abajo con los más escogidos frutos del sol con el rico producto de la luna con el fruto más fino de los montes antiguos con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos como el primogénito de su toro de su gloria y sus astas como astas de búfalo con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra ellos son los diez millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés a Sabulón dijo alégrate Sabulón cuando salieres y tú y Zacar en tus tiendas llamarán a los pueblos a su monte ahí sacrificarán sacrificios de justicia por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena Agad dijo bendito el que hizo ensanchar a Agad como león reposa arrebata brazo y testa escoge lo mejor de la tierra para sí porque ahí le fue reservada la porción del legislador y vino de la delantera del pueblo con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová Adán dijo Dan es cachorro de león que salta desde Bazán a Nestalí dijo Nestalí saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová posee el occidente y el sur a hacer dijo bendito sobre los hijos de sea hacer sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie hierro y bronce serán tus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas no hay como el Dios de Jesurún quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos él echó de delante de ti al enemigo y dijo destruye en Israel habitará confiado la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino también sus cielos destilarán rocío bienaventurado tú oh Israel quien como tú fue un los salvo por Jehová escudo de tu tesoro y espada de tu triunfo así que tus enemigos serán humillados y tú hoy harás sobre las alturas que preciosa palabra cuando viene Moisés a bendecir a cada tribu de Israel y va diciendo una bendición va profiriendo una bendición para cada una de las tribus y me encanta la bendición que él profiere para la tribu de José y de sus hijos Manasés y Efraín que son los dos hijos a quienes se les dio la tribu nosotros recordamos como José fue un joven lleno de la presencia del Señor un joven que fue pues maltratado por sus hermanos pero Dios era por él y Dios estaba con José no importaba a donde fuera Dios estaba con José y cuando José les dice que había tenido un sueño en el que el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él hasta el Padre lo reprende y los hermanos le dicen bueno y ahora que tú vas a venir a ser Señor nuestro pero sí, así fue gracias a que él llegó sabiendo que su compromiso era con Dios cuando él llega a Egipto vendido como esclavo él hace las cosas bien hechas como para Dios y Dios lo levanta Dios levanta su cabeza lo levanta y lo levanta para bendición del pueblo para bendición de sus hermanos y terminan llegando los hermanos en el tiempo del hambre a postrarse ante José justo lo que él había soñado no era que él tuviera sueños de grandeza era que Dios le estaba dando esos sueños no era él quien estaba tratando de ponerse encima era Dios porque Dios conocía su corazón Dios conoce nuestro corazón no hay nada escondido para Dios en nuestro corazón no nos equivoquemos no nos engañemos no pensemos que Dios está escondiendo está pasa desapercibido lo que nosotros tenemos escondido él conoce las verdaderas intenciones de tu corazón mejor que tú mismo y él conocía a José conocía su corazón y él estaba con José Jehová estaba con José y entonces da una bendición preciosa para la tribu de José dice bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos con el rocío con el abismo que está abajo con los más escogidos frutos del sol con el rico producto de la luna con el fruto más fino de los montes antiguos con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos que cosa más maravillosa como Dios honró incluso a la descendencia de José así que si tú honras a Dios y tú te levantas en tu firmeza con Dios y le eres fiel a él y no importan las circunstancias no importan las situaciones te mantienes firme a Dios Dios te va a honrar no importa que tus hermanos te traten mal no importa que la demás gente no entienda lo que esté pasando tú te vas a portar bien porque tu compromiso es con Dios así como lo hizo José incluso cuando lo difamó la esposa de su abo él se mantuvo firme y confiando y esperando en Dios y Dios lo honró así que lo honra incluso a su descendencia en el momento que Moisés tanto tiempo después bendice a la descendencia más de cuatrocientos años él bendice a la descendencia de una manera preciosa de una manera maravillosa ¿quieres bendición para ti y para tu descendencia? sea un varón o una mujer firme y fiel a Dios que nada ni nadie te mueva en tu firmeza porque tu compromiso es con Dios no es con los hombres vamos a ir a platicar con el Señor y vamos a irle a dar gracias por nuestra vida y vamos a comprometernos con Él que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho sea para la honra y para la gloria de Dios y por lo tanto lo mejor hagan lo que hagas en tu trabajo en tu ministerio en tu familia en tu vida todo que sea como para el Señor y para la honra y gloria del Señor y vas a recibir frutos maravillosos así que comprometámonos con el Señor y va a ser algo lindo va a ser algo maravilloso y este año va a ser de deleite porque nos estamos deleitando en su palabra así que completemos el momento con Dios hablando con Él alabándolo glorificándolo bendiciéndolo y pasando un precioso momento con Dios que el Señor los bendiga Amén